Una guerra terrible en Afganistán y sobre todo en Irak, con la destrucción, con centenares de miles de muertos civiles, muchos de ellos niños y ancianos en esa nación. Tercero, un crecimiento de la inseguridad mundial, que era el objetivo de la guerra contra el terrorismo, disminuir la inseguridad mundial. Hoy, en las encuestas hechas dentro de Estados Unidos o Europa, crece el sentimiento de sus poblaciones sobre la posibilidad de un acto de terror sobre sus propias sociedades provenientes de actores fundamentalistas u otros. Hoy, la percepción de inseguridad es mayor que la que existía cuando cayeron las torres gemelas. Pero, aún peor, la estrategia que ha debilitado el ordenamiento internacional, el derecho internacional y ha dejado varias naciones destruidas, como un boomerang, retorna para destruir el liderazgo de los Estados Unidos que había alcanzado y, fundamentalmente, su economía. Hoy, la economía de los Estados Unidos está prácticamente en una fase de recesión, producto de su propia política internacional, no tanto de los títulos suprimers u otros. Es que, ni más ni menos que el gasto militar, repitiendo el error de la Unión Soviética, por la cual se destruyó la Unión Soviética, el crecimiento del gasto militar de los Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 700 mil millones de dólares, la mitad del gasto militar del mundo. Y, por tanto, esa misma cifra se expresa, ya explicaríamos económicamente el asunto, en el déficit comercial de los mismos Estados Unidos que alcanza la cifra de 700 mil millones de dólares y que provoca la incapacidad financiera. No se puede llenar ese vacío, sino endeudándose. Es la nación más endeudada del mundo y quienes se han beneficiado, finalmente, porque son los dueños de la deuda de los Estados Unidos, son los chinos. Es decir, la guerra contra el terrorismo que se lanzó en aquella época, trae como resultado hoy prácticamente la destrucción de la economía de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos imitando. Sin evaluar, sin pensarlo, sin tramitarlo a través de nuestra propia especificidad como nación, lo hemos imitado a pies juntillas y casi prácticamente como nuestra única política internacional. Pues igual nosotros relativizamos el derecho internacional. Derecho internacional que, entre otras cosas, se construyó para defender los derechos de los Estados débiles ante los Estados fuertes. Esa es la tesis del derecho. El derecho en sí mismo es una creación humana que consiste en defender al débil del fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!